hola chicos vamos a hablar del teorema del binomio y que creen aquí lo tengo dice sean x y y números reales y en un número natural entonces y luego nos da esta igualdad ok y quizás estén preguntando y esto qué o sea qué significado para qué sirve bueno esto te sirve para hacer la expansión de un binomio elevado a una n potencia aquí te dice que cuando expandas este lado de acá vas a obtener esto ahora quién es esto bueno es la sumatoria de los términos de la forma n en k multiplicado por x a la n menos k y por y a la k puede ser que todavía se estén preguntando bueno y qué ventaja tiene esto para qué sirve pues bueno imagínense que queremos ver quién es x más c a la 10 que tendríamos que hacer pues multiplicar este binomio por sí mismo 10 veces y esas son muchas muchas pero en serio muchas operaciones la verdad es que es mucho más fácil pues aplicar este teorema y nada más desarrollar este lado con n igual a 10 vamos a hacer lo que podría ser el caso más popular de este teorema vamos a hacerlo para n igual a 2 entonces para n igual a 2 aplicamos el teorema del binomio y obtenemos esta ecuación fíjense que deje todo igual salvo que las n las estoy cambiando por 2 porque yo dije que iba a poner n igual a 2 y ahora lo que toca es hacer las cuentas para ver quién es este lado ok entonces el primer término de esta sumatoria es cuando k es igual a 0 entonces apunto esto pero en vez de k voy a poner 0 y obtengo esto de aquí ahora cómo obtengo el segundo término de esta sumatoria pues es cuando k vale 1 entonces voy a sustituir los valores de k y voy a poner 1 y que voy a obtener pues justamente este segundo término y bueno si nos dejamos llevar pues tendríamos que seguir con k igual a 2 para obtener el siguiente término y bueno sustituimos k con 2 y lo que obtenemos es justamente este último término ahora lo que sigue es que pues hacer las cuentas o sea queremos simplificar cada uno de estos términos y vamos a empezar por decir quiénes son estos coeficientes si los combinatorios bueno este es 2 en 0 este es 1 recuerden que 2 en 0 significa en un conjunto de 2 cuántas maneras hay de agarrar 0 elementos pues nada más una no agarra ninguno ahora en un conjunto de 2 de cuántas maneras puedo agarrar un elemento y notemos que cada uno de los elementos pues es un conjunto de un elemento entonces tengo dos maneras de escoger un elemento y aquí de cuántas maneras puedo escoger dos elementos en un conjunto que tiene dos elementos pues nada más una y es agarrar ambos elementos igual si ustedes prefieren hacer las cuentas porque quizá mi explicación estuvo un poco rara no me voy a ofender chicos aquí les traigo las cuentas y les doy unos segundos para que las vean y ahora me las voy a llevar para poder seguir simplificando esto de aquí entonces vamos con el primer término 2 en 0 dijimos que era 1 x a la 2 menos 0 o sea x cuadrada y a la 0 me queda y a la 0 que va a ser 1 siguiente término 2 en 1 es 2 x a la 2 menos 1 o sea x a la 1 y a la 1 y a la 1 último término 2 en 2 dijimos que es 1 x a la 2 menos 2 o sea x a la 0 y y a la 2 o sea y al cuadrado y simplificando esto pues justo obtengo esto de aquí este primer término es x cuadrada porque es x cuadrada que lo estoy multiplicando por 1 y por ya a la 0 pero ya a la 0 es 1 entonces aquí yo tendría un 1 pero como es un 1 no hace falta que lo escriba porque está multiplicando ahora este de aquí es 2 x a la 1 no hace falta que le escriba su exponente 1 y ya a la 1 tampoco hace falta que escriba su exponente 1 al parecer ando hablando medio raro que pena chicos y con el último término coeficiente 1 y luego tengo x a la 0 que también va a ser un 1 entonces estos 2 multiplicados me dan 1 y es un 1 que está multiplicando h cuadrada y como es un 1 que está multiplicando otra vez no hace falta que lo escriba entonces cuando yo simplifico toda esa expresión me queda esto de aquí chicos pero esto de aquí chicos x más y al cuadrado igual a x cuadrada más 2x y más y al cuadrado es un viejo conocido quizá desde la secundaria ¿y quién es? pues es la fórmula del binomio al cuadrado perfecto sí ¿no? entonces quizá ahorita ustedes estén pensando bueno pero era más fácil agarrar el binomio y multiplicarlo por sí mismo y yo no les voy a decir que en este caso no sea así lo que les voy a decir es que este era el ejemplo más conocido y que este teorema el teorema del binomio muestra su poder pues cuando estamos elevando a potencias altas así va de nuevo imagínense que queremos elevar este binomio a la 10 elevar este binomio a la 100 ¿sí? entonces sí tendríamos que hacer 101 términos por ejemplo pero sería muchísimo más fácil que multiplicar 100 veces este binomio por sí mismo por lo pronto esto es todo próximamente voy a hacer unos ejercicios del teorema del binomio pero mi intención para este video era como que viéramos el enunciado y la esencia del teorema mismo nos vemos y listo y listo y listo y Gracias.